Eso que te imaginas, eso que parece una locura, es posible. Y lucharemos hasta el último día, mientras nos quede ilusión por hacerlo realidad. Hola amigos, bienvenidos una vez más a Gol México. No olviden suscribirse para que no se pierdan de ninguna novedad del canal. Sin más, comencemos. Chivas vs. América, día, fecha y horario del Clásico Nacional de la Liga MX, como y donde verá en directo la jornada 15 de la apertura 2022. Los integrantes del primer equipo del Robaño Sagrado tienen otra muy breve semana de apenas tres días para prepararse de forma vertiginosa en las instalaciones de la Ciudad Deportiva de Verde Valle y viajar a la capital con miras a este inmediato compromiso frente a los Azul Crema en el Coloso de Santa Úrsula. Los rojiblancos llegan a este compromiso tras enfrentarse a Tigres en su última presentación de la ronda eliminatoria en el Estadio Acrón y la épica victoria 1-0 sobre Puebla con un golazo magistral de Alexis Vega. América, por su parte, viene de retar a Santos Laguna entre semana y de imponerse 1-2 en su visita a Necaxa por la jornada 14. Ahora el elenco de Coapa debe prepararse para jugar el duelo más atractivo de todo el fútbol mexicano ante su clásico adversario. Si bien ambos conjuntos no ganaron en sus últimos compromisos, protagonizaron una levantada superlativa para escalar posiciones, por lo que el duelo promete muchas emociones. América vs. Chivas, ¿cuándo y a qué hora juegan por la Liga MX? Las águilas y el rebaño se medirán el sábado 17 de septiembre a las 20 horas, tiempo del centro de la Ciudad de México, en el mítico Estadio Azteca. El choque corresponde a la jornada 15 de la apertura 2022 de la Liga MX. América vs. Chivas, ¿dónde y cómo ver en directo el partido? El partido entre los Azulcremas y el Guadalajara contará con la transmisión en vivo a través de la señal de TUDN para todo el territorio mexicano, así como para las principales ciudades de los Estados Unidos. Amigos, eso fue todo por el video de hoy, no olviden en dejarnos un like y suscribirse al canal, recuerda, todo sobre el fútbol mexicano lo encontrarás aquí. Somos Gol México, hasta un próximo video. Eso que te imaginas, eso que parece una locura, es posible. Y lucharemos hasta el último día, mientras nos quede ilusión por hacerlo realidad.